Ratificando su compromiso permanente con la niñez, su educación y la sostenibilidad ambiental, el Conglomerado Financiero Banco Popular se une a celebrar el trabajo realizado por la Escuela de Chimirol de Rivas en Pérez Celedón, al renovar su certificación como único centro educativo del país, declarado carbono neutral. Como parte de las acciones concretas de apoyo del banco, está la donación de estas estaciones de reciclaje a distintas escuelas en todo el país, entre ellas la de Chimirol, elaboradas por el personal voluntario de la propia institución. La primera de esas estaciones se entregará a la Escuela de Chimirol de Rivas en Pérez Celedón con el fin de que los estudiantes continúen clasificando y reciclando los diferentes tipos de residuos y de esta manera fomentar la cultura sobre el desarrollo sostenible. La entrega de dicha estación se realizará este sábado 11 de agosto en el marco del reconocimiento por la renovación de la carbono neutralidad que recibirá este centro educativo. En la actividad participará el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la primera dama, Claudia Dobles, así como otras autoridades del gobierno. Con la renovación de esta certificación, la Escuela de Chimirol continúa siendo el único centro educativo carbono neutral a nivel nacional. Este centro educativo ha realizado más de 10 proyectos con impacto ambiental positivo y ello motiva al conglomerado a seguir colaborando con los demás centros educativos de diversas regiones y territorios del país. Durante esta semana, voluntarios del banco brindarán talleres de reciclaje para todas las personas y familias interesadas para que conozcan cómo reciclar y recuperar residuos revalorizables para su aprovechamiento.